Comprar un inmueble es uno de los anhelos de la mayoría de las personas. Pero para los jóvenes, ¿comprar una propiedad es una misión casi imposible? Pues vivimos en una época donde todo está carísimo y el dinero casi no vale nada y las cosas se devalúan muy pronto, entonces es más complicado para nosotros. Es una realidad. El anhelo de tener un bien inmueble para pocos jóvenes se concretará. Los costos de las viviendas en los últimos 16 años han aumentado en términos reales, es decir, después de la inflación, en un 42%. En cambio, los salarios se han disminuido en un promedio de 21%, es decir, después de la inflación, los salarios han perdido el 21% de su valor. Entonces, claro que es muchísimo más complicado en este momento comprar una vivienda porque ciertamente los salarios no alcanzan. Además, los jóvenes buscan vivir cerca de los centros de las ciudades porque allí están los empleos. Si quieres estar en una buena zona, pues obviamente el costo es mucho más alto. Vivir en las zonas céntricas o colonias de moda incrementa el costo de la vivienda. Cada vez las personas quieren vivir en los mismos lugares. Entonces, lo que sucede es que a mayor cantidad de personas que quieran vivir en los mismos lugares, pues estos mismos se han incrementado en el valor o la plusvalía. Incluso fenómenos como la gentrificación hacen más complicado adquirir una vivienda. Llegan muchas personas del extranjero también o muchas personas con un mayor poder adquisitivo a empujar a las personas que ya vivían en zonas céntricas que, bueno, pues muchas veces lo que hace es que se incremente el valor de las propiedades. Cumplir los requisitos para solicitar un crédito es otro obstáculo que enfrentan los jóvenes. Ya no tenemos los mismos puntos de antes. Ahorita te dan un millón y ya no te alcanza realmente para nada. Dicen los expertos que una persona debería ganar de 30 mil a 50 mil pesos al mes para poder solicitar y pagar un crédito hipotecario. Si tú quieres acceder a un préstamo en buenas condiciones, es decir, tasa de interés baja, con pocas comisiones, etc., pues sí necesitas tener unos ingresos muy altos que superan claramente los ingresos promedio del asalariado en México. Aunque los datos son poco alentadores, aconsejan no desistir. Es importante fomentar la cultura del ahorro, voltear a ver diferentes opciones de vivienda y mantener un buen historial crediticio. Así se tendrán más posibilidades de acceder a una vivienda.